Yo soy un vagabundo que está por el mundo derrochando amor. Yo soy un mujeriego, joven muy sincero con el corazón. Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, paseando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda. Y a mí me gustan las mujeres. Escucharme a una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda. Y a mí me gustan las mujeres. Escucharme a una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gustan las mujeres. Escucharme a una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gustan las mujeres. Y a mí me gustan las mujeres. Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres Guapísimo